Hola, buenas tardes, soy Gloria de Cocinando a mi Estilo. Quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado y no olviden suscribirse a mi canal y hoy nomás les voy a preparar un caldo de cangrejo mixeado con camarón. Miren, yo aquí tengo los mollos, tengo camarones, tengo arroz, tengo jitomate picado, tengo la cebolla, tengo chile chipotles, tengo consomé, chile verde, aquí tengo sal y ajo. Vamos a empezar a prepararlos. Miren, yo ya tengo mi aceite caliente, voy a empezar a freír la verdura, el jitomate. La cebolla. Y el chile. A esto le voy a agregar la sal, el ajo. Y el consomé. Voy a dejar que se fría un poco. Miren, la verdura ya estuvo lista, le voy a agregar el agua. Miren, esto ya va a empezar a hervir, voy a empezar a agregar los cangrejos. Miren, yo los conozco como mollos, en otros lugares los llaman diferente. En Puerto Rico les dicen jueyes. Y voy a esperar porque estén un poco cocidos para agregar los camarones. Puse los cangrejos y le voy a agregar el arroz, porque el arroz tarda un poco más. Miren, ya dejé hervir los cangrejos con el arroz, el arroz ya está blandito. Ahora le voy a agregar los camarones. Los camarones nomás los voy a dejar unos cinco minutos. Miren, también le voy a agregar el chile chipotle. Este se lo pongo para que le dé un poco de sabor. Lo vamos a dejar que hierva. Miren, el calde ya estuvo listo. Ya lo voy a apagar, ahorita le voy a servir el plato. Miren, se ve bien rico. Lo voy a disfrutar con un coco. Y este video se lo dedico a un seguidor que tengo de Florida que me mandó los cangrejos y los cocos. Un saludo para todos mis seguidores. Y es todo por el momento. Saludos para todos.